Ya está grabando, ya está grabando. ¡Gracias! 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 Vosotros dos, ¿quién lo hacía ahí? Uno y el otro detrás. ¡Argamos! ¡Vale! ¡Vosotros! ¿Uno puede andar de vosotros? Yo, pero... ¡Vale! 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 ¡Hasta el de rojo! ¡Hasta el de rojo! ¡Hasta el de rojo! ¡Ah! ¡Al ordenador! ¡Que quiero pasar lista contigo! ¡Negro! ¡Negro! ¡Vale! ¡Eh! ¿Podéis empezar ya hasta el de rojo? ¿Eh? ¿Desde el principio? ¿Desde el principio? ¿Es que había empezado ya? Pero si no... ¡Ah! Perdón, es que... Perdón, ya estaba grabando. Es que no me he dado cuenta. Perdón, ya estaba grabando. ¡Seguí! 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 ¡Eh! ¡Gracias! ¡Snora, Everyone! ¡Muchas mesmas! ¡Ah! ¡Ah NO! ¡Gracias! 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 Quisado. Enrique Castilla. Chicano. Enrique. Enrique. Enrique Castilla. ¡Vamos, González! ¡Vamos, González! ¡Damián González! ¡Vamos, González! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Esteban! Enante, Mario Martín, 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 ¡Ahhh! Gracias. 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 Gracias.